En el Caribe mexicano el avistamiento del tiburón ballena representa ingresos superiores a los 50 millones de pesos, por lo que se convierte en una esperanza para la recuperación económica del sector turístico en Quintana Roo. Con una longitud de hasta 18 metros, el avistamiento de esta especie solo puede realizarse a destinos como Holbox, Chiquilá, Isla Mujeres e Isla Contoy, todos al norte de Quintana Roo. Entre los meses de mayo y septiembre, según Exercior, datos de la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena revelan que año con año los prestadores de servicios autorizados para brindar el tour trasladan a más de 17 mil turistas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 afectó el avistamiento de este animal. El tiburón ballena es inofensivo y no representa peligro. La especie está sujeta a protección especial por parte de las autoridades.